Hola que tal, soy Javier Endes y en este video les quiero mostrar este hermoso conjunto miren, aquí estoy, aún pintándolo, miren, les muestro una marquillita que tengo, Javier Endes y lo que les quiero decir es que si ustedes quieren inspiración para una blusa y un conjunto por ejemplo de sombrero con blusa, pues aquí está este te estoy pintando aquí una buena cantidad que me pidieron le agradezco mucho a la señora Rosy, a la señora Katiusz que me está pidiendo estos conjuntos y me los está, pues me está apoyando, comprando mis productos, muchas gracias señora Katiusz entonces quiero mostrarles cómo quedó la pintura en tela, este no es un tutorial porque ya los o sea, yo aquí hago tutoriales pero también muestro lo que pinto para que se inspiren de pronto ustedes dicen, ay que hago ahora para vender, haga una blusa pintada yo ya en otros videos ya les he explicado cómo se realiza, tipos de pintura, tipos de pinceles, tipos de blusa todo, todo está en el canal, no tienen que ir a otro lado les agradezco mucho por compartir los videos, vamos a hacer una florecita de puros punticos, miren, con la parte contraria del pincel entonces solo ponemos punticos y decoramos, miren bueno, quería mostrarles, suscríbanse por favor al canal otra florecita y recordarles que tengo cursos virtuales en una escuela virtual pronto les voy a decir el nombre, si quieren escríbanme aquí al teléfono y les mando información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!